1, 2, 1, 10 Es un loco veo, a este pibe no suena bacano Tú quieres hacerlo puta si no vas a ningún lado Tienes a Jordan en la camiseta acompañado, estás cagado Tienes a Jordan colgando del aro Eh, tengo a Jordan colgando del aro Y a tu Jordan le metió pa' dentro Hijo de puta, esto es Méndez Álvaro Donde Cambra hizo historia y le construyeron un templo Esto sí que es Méndez Álvaro El rapero con la nariz más grande de todo el páramo Lo entiende mientras tanto, puta, yo te suelto el párrafo En serio, no tienes táctica o mágica contra un yáralo Escucha atentamente esto, men Lo siento, hijo de puta, pero sé que esto te va a doler Yo estornudo desde mi casa y estornudo bajo bien Y con tus orejas desde la tuya me da que lo escuchas bien Desde la mía lo escucho bien, pero tu nariz me ha dado un cabeza así Me ha reventado la sien, me cago en la puta, loco Contesta el momento, ya confiento, eres rapero malo Si no tienes ni fluidez Mira, escúchame, si te ponemos a dar círculos, bro Harías una cosa que yo es, me la sé yo Escúchame atentamente, maricón No harías el lecén, top, centrifumado Harías el ventilador El ventilador, loco, pero tú eres un impetis Si te trabas tú pareces más retrasa que lo Messi Y te pones a dar círculos, entonces con esa nariz Estás haciendo una panorámica y un selfie ¿Pero qué me estás contando? Jodido síndrome de Down Aquí te llueven las hostias verdaderas, no es más Down Cállate en la puta boca, no me aguantas tú ni un round Te escupo un puto moco y en tu oreja es un touchdown En tu oreja es un touchdown En tu oreja es un touchdown Me cago en la puta, no das show Es que eres un puto síndrome de Down Ni tu nariz no rapea, pero tiene mazo de flow Última Qué malo eres, puto, es un normal No es síndrome del Down Tú tienes síndrome de Down no mar Así que escúchame, es un normal Tú eres el hat de Maluma Pero va la bruma que te tira al mar Tiempo, 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 tiempo Qué fuerte No lo dais en 3, 2, 1 Pasa Cambra